Todo el mundo conoce a Rafa Nadal por ser uno de los mejores tenistas de la historia. Pero solo unos pocos conocen su pasado futbolero y la gran habilidad que tiene con el balón. Pero más en concreto, con la pelota de tenis. ¿Pero podrá superar a los futbolistas profesionales con sus skills y su control de balón? Hoy por eso vamos a probar si realmente es tan difícil lo que hace con la pelota de tenis. Ocha, ¿tú qué te crees? ¿Rafa Nadal o esto qué es? Hostia, que no me he dado cuenta que estoy en un campo fútbol. Perdona, es que me he venido aquí a jugar al tenis y de repente me veo aquí. Y ya me he pasado que estamos en un campo de fútbol. No sé si vosotros lo sabréis, pero Rafa Nadal podría haber sido futbolista profesional. He hecho, iba para futbolista. Es que la calidad que tiene nos funde a nosotros dos y a muchos futbolistas que juegan hoy en día en primera. Incluso a ti. Entonces, vamos a ver si realmente esas cosas que hace con el balón... Bueno, con el balón no, con la pelota de tenis son tan difíciles como parecen. Si puede hacerlo un futbolista profesional o si en verdad parece fácil. Yo creo que lo que vas a hacer hoy, mucha gente lo ha visto y va a decir... Ojo Rafa Nadal, ¿eh? No, 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 es que si no lo has visto vas a alucinar hoy, pero muchísimo. ¿Rafa? Vale, yo lo pido, pero si funciona, no sé si va a funcionar, ¿vale? ¿50, no? No, 50 es mucho loco. No, 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 50. 50.000 likes para un vídeo con Rafa, me dice por aquí. Ojo. Yo deja por ahí y también quiero que me dejes en comentarios sin que lo escuche Rafa. Si piensas que Rafa es el mejor tenista de la historia, o a lo mejor es Federer, o a lo mejor es Jokovic. No, no, no. No voy a decir nada, que lo dejen en comentarios, que discutan ahí abajo y ahora sí, vamos con el primero de todos. Este chaval, tío, yo aquí esperándole 25 minutos, tío. De verdad. ¿Qué haces? Perdona, tío, que me he liado aquí jugando al fútbol team y he llegado tarde. Pero... Sí. ¿Vas a enseñar tu equipo o cómo ves? Te voy a enseñar mi equipo, vas a ver. De hecho, me ha llegado un contrato del patrocinador que yo aceptamos. Yo lo aceptaría. Aceptamos, ¿no? Yo lo aceptaría. Vamos para adentro. Freestyles FC. Sí, ese es el nombre de mi equipo, ¿vale? Y aquí vas a ver jugadores, logros, historial de transferencias, estadio, finanzas. Pero yo te voy a enseñar a mis jugadores. Aquí puedes ver que tengo... Estoy jugando, de hecho, últimamente con un 3-4-3. De hecho, tengo a Hugo Sánchez de delantero centro, 42. O sea, este tío es un figura. O sea, este tío es un figura. Y... Yo haría una alienación de ataque. Javier Freestyle, 41. Javier Freestyle es el mejor del equipo, con diferencia. De hecho, hay gente que todavía estamos renovando. O sea, si subes de nivel y vemos que puedes estar a la altura, puedes entrar en mi equipo. De hecho, si tú también subes de nivel y quieres entrar en mi equipo, tú entras al equipo, que te voy a poner de portero. Si me uno me pone titular, por favor, ¿eh? No, a ver, tú te lo vas a tener que currar. Te lo vas a tener que currar, ¿eh? Pues ya sabéis, chicos, si queréis formar parte del equipo, seguid entrenando duro. Si alcancéis un buen nivel, seguramente que en breves entres en nuestro equipo, porque vamos a darle cañita. Vamos a entrenar duro. Por cierto, os dejo en la descripción el link para que os registréis en Fútbol Team Game. Y ahora sí que sí, vamos con la primera prueba de todas. La primera prueba de todas es algo que hace muchísimo Rafa Nadal y es controlar las pelotas que le pasan sus compañeros con el exterior, como habéis visto, y con el empeine. Vamos a por ello. Entonces, yo lo que voy a hacer, le voy a tirar al DELAN varios pelotas de tenis desde la distancia y tienes que tener un control, control y a la raqueta, ¿vale? Hecho. ¿Te colocas allí? Estoy ready. Yo voy como lanzador, vamos. ¿Estás ready? Sí. Es que ahora coge la cuela tú con la raqueta, coge la guía y la estampo. ¿Exterior? Sí. Venga, va. Va, va, va. Uf. No tengo, hermano, no tengo mi queso. First strike. Joder. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿no? Se me rebota. Estamos viendo que realmente es muy difícil esto. Pero está medio conseguido. Está cerca. ¿Quieres repetirlo? Quiero mejorarlo. Tienes que hacerlo uno con empeine, que lo ha hecho también, ¿eh? Este lo voy a mejorar. Vamos a mejorarlo, controlarlo, los toquecitos, exóticos. Por ahora, esto es muy difícil, ¿eh? Tropicales. Tropical tricks. Te lo dedico, Pablo. Vale. ¡Oh! Sigue, sigue, sigue. Cago en empeine. Perfecto. A ver si sale la primera. Cucha, cucha, sin cortar. Aquí no hay cortes, aquí no hay cortes. Aquí no hay cortes. Aquí no hay cortes. Aquí no hay cortes. El primer control lo ha sacado de 10. Perfecto. Además de esa sesión la vas a hablar. Ahora vamos de empeine. Quiero que más fácil, ¿eh? El de empeine es... El de empeine es como paca y yo cojo con las manos y sigo andando en placa. Me suda la p***. Vale. ¿Va? Sí. ¡Oh! Con triple toque, tío. Espectacular. Es difícil, pero vamos a pasar al siguiente que aún no es más. ¿Más todavía? Sí. Con un huevo, ¿no? Mira, si le doy el alguero, ¿qué? Perdemos el balón, la flota. Si le doy el alguero, yo tengo más. Si le doy el alguero, 50. 50.000 likes. Confíes en mí. Hombre, le voy a poner saco lo que se haga. Ahora, toma el prosoco. ¿Tú qué le haces? ¡Oh! ¡Oh! Casi revienta al señor. Este segundo voy a hacer algo que no ha hecho Rafa Nadal. Pero más o menos. Pero vemos que tiene muy buen toque de balón, de balón de tenis, de pelota de tenis. Entonces, lo que voy a hacer es intentar cruzar un campo de fútbol así, te dando toques con la pelota de tenis. Pero lo va a hacer Javi fácil, yo creo. No sé. La verdad que fácil, fácil, con una pelota de tenis, nada es fácil. Tienes que tener excesivo control. A ver si lo hago. Vamos para allá. ¡Bus! 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 ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Qué maravilla! Hemos cambiado de sitio, pero continuamos. Esta, habéis visto, es una levantada espectacular que hizo Rafa Nadal. Y vamos a empezar con... Este es el nivel básico de levantada. Y sí, pisi. Y sí, pisi. Porque luego hay otra. Pero vamos a tirar con esta, que es bastante sencillita. Así que vamos a ver. Yo creo que es un intento, dos intentos con mucho. Fuerza strike. ¿Qué crees? Fuerza strike. Aquí lo tienes. Ha dicho primer intento, vamos a ver si eres capaz de hacerlo. Ya entiendes la levantada, la tienes en tu cabeza. Primer intento. Con este que llevo tan grosso. ¡Excusas! ¡Excusas! ¡Vamos! Vale, me parece... Vale, lo llevas. Ahí te digo, aquí es más difícil porque... Tiene resistencia, no, lo que es la pelota. El tema es que la hacen tierra batida, que es liso. Entonces, la puedes meter más velocidad. Yo creo que se puede, a ver. ¿Primer intento? Primer intento. Esto sí que suele ser primer intento. Claro, sin tacos. ¡Excusas, tío! ¡Excusas! Ya no tengo los tacos. Ha sido baja, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Otra vez? Es que la levantada baja, pero no ha sido la levantada. Y esta probablemente sea la que demuestra que Rafael Nadal podía haber llegado a ser futbolista. Porque esta es complicada. Cuenta por qué no coges la garguita del mango. No la cojo porque se pone la mano como un pitufo, ¿sabes? ¿Qué? Empiezo yo. Vale, vamos a hacer un intento y un intento. A ver qué la saca. Venga, perfecto. Vale, empiezas tú. Ojo, easy kill, manín. ¿Este chaval? ¿Este chaval? ¿Cómo la quieres, tú? Deja de en el suelo. ¿Cómo la quieres? Ostras, vas a ver. Yo como Rafael Nadal, ¿eh? ¿Cuánto nivel era Rafael Nadal? ¿Tienes otro nivel? Joder, macho, tío. Rafa, tío. ¿Cómo haces esto, Rafa? Si quieres, alquilamos la caja mágica para que lo puedas hacer ahí. Ojo. ¿Te ha gustado, no? Me encanta, me encanta. Pues nada, chicos. Espero que sepas que lo he hecho mejor. Ya, bien, ya, bien. Está todo cumplido, ¿no? Totalmente cumplido. ¿Te haces un clip extra? ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuántos intentos me das para darle de campo a campo a ese larguero? Para la bola de tenis. ¿Me das cinco intentos? Ojo, eh, ojo. Clip extra, ¿eh? Vas a ver cómo se le va a poner la mano como un pitufo, ¿eh? Si lo doy. Pero desde el mango, ¿eh? Quiero 20.000 likes. Desde el mango, a saber. ¡Vamos! ¡Vamos! No le he dado, que no. Le ha dado, ¿no? ¿Le he dado? Sí, claro, tío. Y no he mirado. Y no ha mirado esa apuesta. Espectacular, o sea. Pero bueno, me he hecho así. Me he quedado mirando a Pablo, tú. Y de repente escucho pum. Rafa, sé que estás viendo esto. Rafa, por favor. No le contrates para nada. Ha habido mil intentos para esto, ¿eh? Es verdad que es brutal, pero ha habido mil intentos para esto. Bueno, qué decir, ¿no? Yo creo que ya el próximo reto va a ser pero de tenis de verdad, ¿eh? Bueno, escucha. Pues, nos vamos, tío. Un día un campo de tenis hecho un partido, ¿no? ¿Le hablamos? No. Pero bueno, me damos la like. O sea, que le ganes, ¿vale? Deja tu like. Y qué más decir. Que nos vemos. Clipete. Activa la campanita. Y que pronto llegamos a los 6 millones. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!